Hola amiguitos, muy buenos días mis príncipes, hoy vamos a realizar repaso de las partes de la planta y vamos a trabajar en una en especial, pero primero vamos a iniciar con el repaso, ¿listo? Decimos que la primera parte de la planta es la raíz, ¿verdad? Que es aquella mis príncipes que no podemos observar porque está muy 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 profunda en la tierra. Luego mis príncipes sigue el tallo, la hoja, la flor y por último el fruto, ¿verdad? Muy bien mis príncipes, adivinen la flor que es la parte de la planta que hoy vamos a trabajar mis príncipes. Es muy importante, ¿saben por qué mis príncipes? Adivinen, las señoras mariposas se van parando en todas las flores, las flores, las flores que están también en nuestra planta. Y mis príncipes, ellos van llevando el polen, que es el que nos permite, mis corazones lindos, tener esos deliciosos frutos que tenemos, como la papaya, como la fresa, como la mandarina, como la naranja. Muy bien, adivinen mis príncipes, las flores son de muchos, pero muchos colores. Vamos a mirar qué colores tiene la profe acá, hay de color rojo, de color azul, de color rosado, de color verde, de color azul, de color verde y de color amarillo y muchos colores más mis príncipes. Las flores mis príncipes son las que adornan nuestras plantas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer dos ejercicios mis corazones lindos, ustedes van a ir a mirar con ojos de policía en el patio de su casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar si observamos flores y de qué colores observamos. ¿Listo mis príncipes? Y luego mis corazones hermosos vamos a realizar la siguiente guía. ¿Qué vamos a hacer mis príncipes? Vamos a trabajar la página 59. Vamos a trabajar la flor, ¿verdad? Pero la vamos a colorear con muchos, muchos colores porque ellas, las flores son de muchos, muchos colores. ¿Listo mis príncipes? Espero que disfruten mucho realizar la actividad. ¡Chao amiguitos!